¿Qué es el jefe de Estado reelecto? 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 A Hungría le tocó el ser despansurrada territorialmente al terminar la guerra mundial. Y hay una parte importante de Ucrania que es húngara. ¿Quién? De origen húngaro. Eso explica también parte de las reflexiones que hace Orban sobre la guerra de Ucrania. De manera que esta propuesta de él de no seguirle los pasos a la Comunidad Europea siendo miembro pleno de la Comunidad Europea y de la OTAN y tampoco le sigue el paso a la OTAN es porque, bueno, él es el reflejo de cierta integridad política que queda en muchos países de Europa con su derecha política. El otro país que era ejemplo pero que dejó de serlo era Polonia con el primer ministro Mazowiecki. Mazowiecki, el problema de Polonia es que como Polonia tiene un diferéndum territorial con Ucrania y con Rusia no se diga porque fue ocupada 50 años por Rusia. Bien, hay la vieja causa del independentismo, del independentismo polaco que fue parte del Imperio de los Ares. Dejó de serlo en 1921 y ganó la guerra civil contra incluso contra el ejército rojo pero que en el 39 se la dividen, mejor dicho la ocupan los nazis y Rusia también agarra un pedazo preparándose para la guerra que era un colchón de frontera Polonia. Y entonces, este, ahora con la nueva frontera una parte de Alemania quedó en Polonia pero una parte de Rusia, una parte de Polonia quedó en Ucrania y hay tierras ucranianas y hay quien diga, no sin falta de causales y de razones, de que lo que interesa a Polonia que ha tenido una posición muy dura contra Rusia en la guerra de Ucrania es que aspira a heredar un pedazo grande de una Ucrania que vayan a descuartizar al final del conflicto este que ya perdió Ucrania. Eso está, eso es un tembladeral, todas esas fronteras del este europeo, ¿no? Las divergencias de Orbán con el resto de los países de la OTAN o de la propia Comunión Europea no son entonces cuestiones caprichosas de un líder de derecha, ¿no? Son causas profundamente realizadas en la historia de su país, en sus intereses, como él bien explica, y eso muchos lo piensan igual en Europa, solo que no lo dicen. La principal nación contraria a esa guerra es la propia Alemania, que era una gran beneficiaria de los acuerdos energéticos con Rusia y que, y de los grandes negocios que tenía con Rusia y con Putin, al punto de que la principal empresa rusa, que es la Gazprom esa, el que la dirige en el exterior es el canciller, el ex canciller Froeder de la socialdemocracia alemana, o sea, no estamos hablando de cosas antojadizas, ¿no? Bien, Alemania fue obligada a esa ruptura, pero Alemania no quisiera romper con Moscú y con su esquema de suficiencia energética a partir del gas ruso. Eso va a terminar, digamos, en un pandemonio, en esa guerra de Ucrania, porque si bien es cierto, Estados Unidos todavía no se unió, no, los globalistas yanquis de Biden han logrado mantener la alianza esta contra Rusia en Ucrania, eso tiene coladero por todos lados, esas grietas se van ahondando y cualquier mes de esto puede terminar abruptamente por buscarse un arreglo en base a que entran en líos internos. La propia Turquía también está en líos grandes contra la guerra misma y Hungría es parte de la OTAN y es parte de la Comunidad Europea también, no es solo Orban de Hungría. De manera que este es el ejemplo vivo de un jefe de Estado mucho más sólido, pues que no que tenga más poder que Erdogan y el turco, sino que este es un tipo más completo, más hecho intelectualmente sobre la base que tiene toda una concepción absolutamente contraria a las tesis del globalismo en materia del feminismo. Por ejemplo, véanlo por las cosas que poco se dicen, la natalidad en Hungría estaba en franco proceso de decadencia y retroceso y Orban ha logrado con unos planes sociales excepcionales a favor de las viviendas, a favor de los subsidios familiares, de la educación de los hijos, elevar la tasa de natalidad y la natalidad húngara empieza a recuperarse históricamente. Y esas son las cosas que van a verse en todos los países europeos, particularmente en España, donde la población está sufriendo ya de un déficit creciente de población española frente a la migración y frente al peso específico en toda Europa. La recuperación de las poblaciones en decadencia es por, digamos, tiene que tener como es una lucha contra el feminismo y contra toda la agenda globalista que induce a un decrecimiento de la población, los abortistas, el aborto masivo que hay pasando el charco, el océano, para decir la última frase, aquí en los últimos 20 y pico de años, las mujeres negras abortaron 16 millones de niños, 16 millones. Hay que ver en la cara eso a una comunidad que se estima pues orgullosa de su, de su, ¿cómo se llama?, de su peso en la sociedad americana y está en retroceso por el abortismo. Bien, tarde o temprano esa onda antiabortista y en defensa de la natalidad y en defensa de las agendas humanistas, bueno, va a hacerse espacio también en los Estados Unidos. Yo soy más optimista que mucha gente para prever un cambio en las políticas de la bendita LGTB esa que terminará siendo la tumba de pocas, de no pocos países y no se avispan rápido y abandonan esa agenda globalista del señor Toro y de los maniáticos de la lucha de sexos y de la lucha, ¿cómo se llama?, cultural para defender las nuevas tesis del marxismo cultural. Bien, basta.